Ha pasado de un segundo plano a ocupar todas las portadas. Santiago Solari se ha convertido en el nuevo técnico del Real Madrid, pero de lo que pocos se acuerdan es de su etapa como futbolista en México. El centrocampista argentino triunfó en el club que ahora se dispone a dirigir. Y también vistió la elástica nero azzurra del Inter de Milán antes de coger las maletas rumbo a México para vestir las azulgranas del Atlante. Solari jugó un año con los potros de hierro pero dejó un gran calado. Santiago es un gran líder y sabe ver muy bien el fútbol. Es un gran profesional y nunca tuvo aires de grandeza. Lo ponía de ejemplo a los más jóvenes. Son las palabras de José Guadalupe Cruz, el que fuera su entrenador en aquel Atlante de 2009 y quien no se cansa de reconocer las virtudes del argentino. Es un gran líder, ve muy bien el fútbol y no vino aquí a llevarse el dinero como se dice por ahí, sino con compromiso y con ganas de disfrutar de esta etapa de su carrera. Justo lo que intentará repetir en la capital española con el Real Madrid. Palabras mayores.